Y por ahí mandamos los saludos para todos mis amigos en San Juanito y Santiago Jicayá Y esto va especialmente para la familia García Celio ¡Échenle paisanos! Voy a contar esta historia, señores mucha atención En el Estado de México, un buen policía murió Fue en el año 2008, presente lo tengo yo Fue en el año 2008, presente lo tengo yo Voy a mencionar su nombre, no lo vayan a olvidar Jacobo García Celio, debe descansar en paz Se enfrentó a los asaltantes y aún no alcanzó a matar Se enfrentó a los asaltantes y aún no alcanzó a matar Fue un catorce de febrero, fecha tan inolvidable Se despidió de su esposa, amoroso y muy amable Jamás pensó que ese día, la vida habrían de quitarle Jamás pensó que ese día, la vida habrían de quitarle Jacobo y sus compañeros, escoltaban una camioneta Y de pronto unos cabrones, con pistola y metralletas Decían este es un asalto, ríndanse antes de que mueran Decían este es un asalto, ríndanse antes de que mueran Y por ahí quiero mandar los saludos, para su distinguida esposa De mi gran amigo, Jacobo García Celio Que en paz descanse, allá en San Pedro Quicayán Y para toda la familia Merino, que se encuentra allá en el Distrito Federal Jacobo era un policía, que los tenía bien puestos Luego, luego sacó su arma, gritando yo soy costeño Sé que me van a matar, pero aún no yo me lo llevo Sé que me van a matar, pero aún no yo me lo llevo Ahí se armó la balacera, y un asaltante cayó Jacobo ya malherido, todavía lo remató Pero desgraciadamente, Jacobo ya no aguantó Al llegar al hospital, la muerte se lo llevó De la costa oaxaqueña, de allá en este jovencito Siendo su tierra natal, Santiago y San Juanito Su esposa es de Jicayán, adónde dejó a sus hijitos Su esposa es de Jicayán, adónde dejó a sus hijitos Ya me voy a despedir, sé que muchos llorarán Porque una guitarra hermosa, jamás volverá a sonar Por las manos de Jacobo, que muy bien sabía tocar Por las manos de Jacobo, que muy bien sabía tocar A las manos de Jacobo, que muy bien sabía tocar